¿Qué es la cadera? ¿Hay algún estrés que estás haciendo con tu pareja? Un estrés, no sé cuál sea, tú debes de saberlo, debe de haber un tema en específico. Y bueno, yo lo que te pido, y sabes de a qué me refiero, porque sé que si lo sabes, porque si no tuvieras dolor de cadera, pudieras hablar con él y arreglarlo de una manera muy simple. Porque estrés en la cadera es como si... Hasta para allá. ¿Más rico? Entonces, finalmente puedes arreglarlo con él, platicando, y creo que puedes dejar de hacer estrés. ¿Tienes mucho con él? Sí. ¿Sabes que hay cáncer de cadera? Ah, ¿con el dolor? Sí. ¿Con la pareja? No, 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 con el dolor. No. ¿No? No. Entonces, revisa desde cuándo y ahí empezó el estrés. Mira, puede ser algo tan sutil que él sea muy meloso contigo y tú hazte para allá. ¿Sí? O puede ser que él esté entrometiéndose en un área de tu vida que a ti no te gusta y es como hazte para allá. ¿Sí? O es como que esté ahí encima de ti y tú hazte para allá. Puedo te digo que puede ser un estrés, pero que lo hables, lo verbalices y lo arregles. Porque yo te digo, no, porque sea eso, vaya a pasar eso. Pero quiero decirte que existe el cáncer de cadera, de cintura. Entonces, tan fácil que es platicar. Mira, yo siempre digo que hablar con la gente es mágico. Las palabras son mágicas. Es tan fácil hablar con la gente. No se complica la vida. Tú hablas y puedes arreglar el mundo hablando. Se habla. Oye, esto me gusta, esto no me gusta. Igual él va a acabar diciéndote, pues, ¿qué crees? Ya que tocas ese tema, déjame te digo que a mí esto tampoco me gusta. Pero al final es eso. ¿Sale? Sí, sí, ahí es más, ¿por dónde va el cuete? Pues creo que sí. No, sí. Créelo. Si tú lo arreglas eso, te lo puedo asegurar que se va el dolor de cadera. Yo te lo aseguro. No, sí, acá está. Lo decirlo. 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 Gracias por ver el video.